Bienvenidos a hoy quiero hablarte con ustedes damos la bienvenida a Erick Ramírez Mis hermanos y hermanas en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima nuestra madre Felices Pascuas de Resurrección porque Jesucristo ha resucitado y en verdad resucitó Con mucha alegría con mucho gozo y entusiasmo renovado en esta bendita fe nuestra que profesamos en la iglesia católica Bautizado y confirmado en ella pues así quiero hacer la entrega de este programa Pascua de Resurrección Aquí estamos celebrando la victoria de Jesucristo venciendo la muerte con su resurrección dándonos vida conjuntamente con él En esta introducción para presentarles el programa correspondiente a esta semana quiero saludar con muchísimo cariño A la diócesis de Baní de San Juan de la Maguana y de Barahona que nos han recibido a Efraín Mora Y un servidor en esta pasada jornada que hicimos en el sur de República Dominicana para lo que es el canal La voz de María el canal que conduce a Cristo en la persona de diferentes obispos sacerdotes y fieles Sentimos el amor de Dios sentimos el calor humano y sobre todo el recibimiento incalculable Al mismo tiempo como se desbordó la gente saludándonos tanto a Efraín que tanto lo menciona en el programa Como también un servidor una vez más bendito sea el Señor En esas tres diócesis estuvimos abordando también en respectivos momentos a tres obispos Monseñor Masaye, Monseñor Tomás Alejo y también Monseñor Andrés De verdad que a través de ello nuestra audiencia de la voz de María pudo escuchar palabras de sabiduría Y sobre todo también al final como ellos daban consejos, consejos muy amenos De acuerdo al tiempo que actualmente está viviendo la humanidad De manera que pues en esta introducción una vez más el saludo para todos ustedes Y muchas bendiciones de parte de Jesucristo el resucitado que habita y está en nuestros corazones De esta manera les entregamos el programa Hoy Quiero Hablarte correspondiente a esta semana Este programa llega a ustedes gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más En dos locales, calle Duarte, número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible gratis AIE Porcelana, laboratorio dental Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal Y más, La Vega y Santiago, República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Cazave Gourmet, San José El Cazave Vega contó Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros En sus dos locales, autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot Y carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago, República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Luis Joaquín, coach en nutrición Servicios personalizados según el requerimiento de cada persona Hidratación, nutrición, descanso y ejercicio Síguelo, arroba club rayita bajo de nutrición Teléfono 809-707-0404 Correo LuisJoaquín2013 arroba gmail.com BioFit RD Entrena bien, vive mejor Avenida Estrella Sadalá, Plaza Alejo Frente a la Pucamayma, Campus Santiago, República Dominicana Teléfono 809-241-4240 Consultorio dental, Dr. Santiago Pichardo Odontología general, rehabilitación oral, odontología estética Prótesis dentales, implantes dentales, diseño de sonrisa Para citas, 809-582-3934 U809-580-1171 Extensión 4101 Plaza Coromina Suite 104 Calle Restauración, esquina Cuba Santiago, República Dominicana Acepta seguro médico Síguelo como arroba Santiago Pichardo Puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez RD Misatri Suscríbete, dale a Me Gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338 Escríbele a su email erickramírezrd.com Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana Así mis hermanos y hermanas regresamos con este programa especial dedicado a la resurrección Y lo vamos a titular diciendo Si Cristo nos resucitó, vana sería nuestra fe Así vamos a nombrar este programa y hablaremos precisamente de este tema De la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Que la iglesia cada año nos recuerda este maravilloso momento En donde Jesús vence la muerte, vence el pecado Rompiendo todas las ataduras, todas las altimañas del enemigo Llámese sobre todo y de manera la muerte eterna Pablo nos va a decir en primera de Corintios capítulo 15 versículo 14 Y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación Vana es también nuestra fe En cuanto a lo que Pablo nos enseña a nosotros Tenemos que tener algo muy muy presente Los creyentes, los cristianos Y es que Cristo al que seguimos Es verdad que lo mataron Es verdad que lo juzgaron injustamente Y todos sabemos bíblicamente en las escrituras ¿Qué aconteció antes de que Jesús muriera? Pero también tenemos testigos bíblicos Personajes bíblicos De hecho, las escrituras nos hablan de más de 500 personas Que fueron testigos de la resurrección del Señor Cuando se habla de más de 500 personas Es porque es un número indefinido No se trata de matemáticamente calcular ¿Cuántas personas vieron a Jesús? Pero hubiera sido suficiente Con que dos o tres fueran testigos De esta maravillosa experiencia Saber que aquel a quien habían puesto Toda su esperanza Porque sabían que podía ser el Mesía No era que estaban tan seguros Recuerda que los apóstoles fueron los primeros en dudar Los seguidores de Jesús Ya habían regresado a sus costumbres Llámese a sus familias A sus lugares de trabajo A sus comunidades Lo que indica bíblicamente Es que ya habían perdido la esperanza Porque no habían terminado de comprender Como también narran los hechos de los apóstoles Que Jesús sí tenía que morir Que Él era el Mesías Que Él tenía que padecer Él mismo lo dijo Pero bien, no podemos tampoco atacar A esos seguidores de Jesús Porque hoy en día también nosotros Nos cuesta a veces creer algunas cosas Sino que entender que tenía que suceder Para que ellos terminaran siendo convencidos De este maravilloso encuentro De Jesucristo en su vida Pero ya glorioso y resucitado A Él lo vieron bastante Desgarrado en la cruz Le vieron colgado en la cruz Incluso reconocieron que Bueno, bíblicamente Según la tradición Aquel que era colgado en la cruz Era considerado un maldito Y ahí estaba Jesús Toda una llaga Porque Isaías profetiza Y habla precisamente de Cómo quedaba el cuerpo de Jesús Cómo iba a quedar el cuerpo del Mesías Y era toda una llaga Una sola herida Con razón ya El mismo Pedro dice que Por sus llagas hemos sido sanados El mismo Isaías también habla de esto Bueno, las escrituras dan testimonio De la resurrección del Señor Y hoy en estos tiempos Que la iglesia nos invita a vivir 50 días de Pascua 50 días de resurrección De fiesta, de júbilo Fíjate 40 días de recogimiento De desierto De abstinencia De sacrificio De oración De ayuno Ahora, en lugar de 40 La iglesia celebra 50 días Como indicando La resurrección La vida El gozo pleno De vivir en Dios Es más amplio Es más grande Que el tiempo de tristeza De luto Y de lamentación Claro, aquel momento Nos lleva a una purificación Para entonces venir aquí Con un corazón limpio Con un corazón abierto Para entonces dejar Que el resucitado Renazca en nuestra vida Es como decir que Este tiempo De Pascua Es el paso De la vida A la muerte Del pecado A la gracia De la derrota A la victoria Y así podríamos seguir diciendo Muchas cosas más Interesantes Lo que podemos Nosotros realmente Meditar Reflexionar En este programa especial Dedicado a la resurrección Del Señor Algunos puntos importantes Que podemos nosotros Notar En las escrituras Tenemos que leer Al final de cada evangelio Este acontecimiento Volver a saborear Estos últimos capítulos Y versículos De los evangelios Voy a decir Del evangelio Porque es un evangelio Con cuatro interpretaciones Diferentes Cuatro escritores Diferentes Un solo evangelio Recuerda que ellos Escribieron lo que Jesús dijo Lo que Jesús hizo Y entonces Volver a nosotros A leer Este evangelio Y también Sobre todo Y de manera La invitación De la iglesia Fíjate que estos días La lectura Que vamos a estar Escuchando Es de los hechos De los apóstoles Esta octava de Pascua Sobre todo Va a estar Muy marcada Con los hechos De los apóstoles Porque ellos Fueron los primeros Testigos De la resurrección Del Señor Fíjate que Pedro Es el que El que no cree Pedro es el que Está indeciso Pedro es el que Le cuesta entender Y Jesús se le va a aparecer Y luego Bueno Por decir a Pedro Porque tenemos Una figura Con la cual usted Y yo No podemos bien Identificar Y es Santo Tomás Tomás el apóstol El que tenía Que ver Para creer El que tenía Que tocar Para creer Así estamos Muchas veces Nosotros Actuando Con Dios Y delante De Dios Esta resurrección Del Señor A la que todos Estamos invitados A creer Porque si seguimos A Cristo Si somos de Cristo Si somos cristianos Personas de fe Bueno La muerte nos causa Tristeza Es cierto Cuando se nos muere Alguien Sabemos que en esta tierra Jamás le volveremos a ver Bueno Eso es lo que nos llena De tristeza De melancolía Ese es el luto Que tenemos que también Bueno Aceptar Tenemos que llorar A nuestros difuntos Claro que si Tenemos que Extrañarle Durante estemos En esta tierra Tomando siempre Como punto de partida La tierra Pero el punto de llegada De ellos que nos adelantaron Hacia el cielo Y es donde queremos llegar Tomando como punto final Entonces El paraíso Que Dios tiene guardado Custodiado por los ángeles Y por los santos Para que nosotros podamos Eternamente Vivir eternamente Junto a Dios Y esto es gracias A la resurrección Del Señor Gracias a la victoria De Jesucristo El Señor Usted y yo Creemos en el Señor Usted y yo Confiamos plenamente Que Jesucristo Resucitó Pero hay unos puntos Importantes Que voy a estar Desarrollándolo En breve Después de esta pausa Puedes seguir a Erick Ramírez En todas sus redes sociales Como Erick Ramírez RD Misatri Suscríbete Dale a me gusta Comparte y activa La campanita En su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri También Puedes escribir A su WhatsApp 809 299 8338 Escríbele a su email ErickRamírez RD Arroba Gmail Punto com Erick Ramírez Cantautor Y predicador Católico Internacional Desde República Dominicana Jesucristo Ha resucitado En verdad Resucitó Vamos a hablar Un poquito De esta Parte de los Hechos de los Apóstoles El capítulo 10 Capítulo 10 De los Hechos De los Apóstoles Interesante Este resumen Que nos narra Jesús de Nazaret Ungido por Dios Con la fuerza Del Espíritu Santo Que pasó Haciendo el bien Y curando a todos Los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con él Palabra de Dios Te alabamos Señor Este es el resumen Diríamos Mira En este versículo Nosotros podemos ver Claramente Lo que Jesús Hizo Jesús realmente Pasó por esta tierra Pasó por este planeta Bendito sea Dios Haciendo el bien Yo decía En el programa especial En cuaresma Que Jesucristo No era Su fin último Hacer milagro Tuvo que hacer milagro Para que la gente Que le seguía La gente que le veía Creyera en él Creyera en Dios Y creyera que Dios Padre a él Lo había enviado Como el Mesías Como el Salvador Y por eso entonces Jesús Tiene que hacer milagro Entonces Jesús Va a ser La persona que va a ser Toda clase de bien Fíjate que Mientras él Estuvo en la tierra Se cuenta Los estudiosos Hablan Que no hubo enfermos Porque él Sanaba A todos los enfermos Él podía Trasladarse A todos los lugares Donde estaban Las enfermedades Las necesidades Porque él Era la salud Y sin mencionar Aquellos casos Que nos pone la Biblia Como ejemplo Porque son Solo ejemplos De algunos Que fueron resucitados Por el poder De la resurrección Que Jesucristo Tenía ya en sí Vamos a decir En esta parte Que Jesucristo Entrega su vida Como él mismo Lo narra Lo dice Y el Evangelio Lo escribe Pero él va a retomar La vida Él la va a entregar Voluntariamente Y la va a Nuevamente adquirir Jesucristo Va a morir Por nosotros Por nuestros pecados Por nuestra muerte Pero va a resucitar Por su propio poder El poder que le ha dado El Padre Fíjate Ungido por el Espíritu Santo Jesucristo Va a sanar Las dolencias A sanar Las enfermedades A sanar Los cuerpos Pero sobre todo A Jesucristo Le va a interesar Más que nada Sanar el alma Sanar el interior De ahí que entonces Nosotros Los que Seguimos hoy A Jesucristo Debemos y tenemos Que procurar Que Jesucristo Sane nuestro interior Porque sanando Nuestro interior Estamos procurando Entonces sanar Nuestra alma Un signo De el resucitado De nuestra vida Es anhelar Con hambre Y deseo Que Jesucristo Pueda sanar Nuestro interior Sanar nuestro espíritu Sanar nuestra alma Purificada esta Entonces nosotros Sentimos la Renovada Auténtica Y manifestación Del Espíritu Santo Que habita en nosotros Y que ahora En este tiempo Que vivimos La resurrección La pascua La fiesta De cómo ha vencido Dios a través De Jesucristo Nosotros entonces Entramos en una nueva vida Por eso es que la iglesia Inteligentemente Cada año No se recuerda Este momento histórico Pero trascendental En la historia De la salvación De la humanidad El ser humano Por así decir No el creyente Solo sino el ser humano Bueno durante toda la historia Estaba condenado Eternamente Sin embargo Por la resurrección De Jesucristo Va a vivir eternamente Jesucristo va a pasar Por esta tierra ¿Por qué yo tengo Que dejar que Jesucristo Sane mi espíritu? Él quiere hacerlo Claro está Jesucristo tiene el poder Tiene la autoridad Pero esta autoridad Jesucristo la va a ejercer Sobre nosotros Y en nosotros Cuando le damos La oportunidad De que Jesucristo Haga el milagro Comenzando internamente Cuando nosotros Dispuestos estamos A abrir Nuestro interior A dejar que el Espíritu Santo Renueve nuestro interior A tener un nuevo Agape O sea En este nuevo encuentro Con el Señor Enamorarme de nuevo De Dios Enamorarme de nuevo De el Señor Jesucristo Sentir fascinación Por las cosas de Dios Yo decía En estos días A alguien que me escribía Y yo a ella A través de una De las redes sociales Ella publicaba algo Que tenía que ver Con las playas Y decía Me gustan las playas Porque en ella Siento tal o cual cosa Y yo le respondía También a esa historia Que ella publicaba En Instagram Diciendo bueno A mi la naturaleza Me conecta con Dios Pero no solo con Dios A mi la naturaleza Me hace entender Bueno me hace entender Muchas cosas Pero sobre todo Me encuentro conmigo mismo Este encuentro conmigo mismo Es el que yo debo buscar Y renovar constantemente En mi vida Poder nosotros entender Que Jesucristo Quiere hacer el bien En mi vida Que Jesucristo está vivo Está tocando la puerta Quiere entrar a nuestro corazón Quiere habitar En nuestro corazón Quiere hacer maravillas Toda su obra plena La quiere realizar En nosotros Pero para eso Tenemos que darle Una apertura Una disponibilidad Al Señor Jesús Glorioso y resucitado Entonces Como ya decía Este trozo Del apóstol Que habla Bueno Se acredita A Lucas Precisamente Escribir los hechos De los apóstoles No un apóstol Nada más Sino un evangelista Los hechos de los apóstoles En el capítulo 10 Y este versículo Resumiendo Dice Jesucristo pasó Haciendo el bien Curando Todos los oprimidos Por el diálogo Fíjate Lo libera De la esclavitud Del diablo Bendito sea el Señor Que Cristo rependa Porque Dios Estaba con él Sabemos que Dios Estaba con él Que Dios está con Jesús Y que Jesús es Dios Sabemos que Dios Está con nosotros Entonces Reflexionemos esta primera parte Diciendo ¿Qué necesito yo Que el resucitado Vuelva a sanar En mi vida Vuelva a renovar Y ese sirio Que está a mi espalda Incendido ¿Cómo puedo yo Encender la fe Encender el amor Encender la caridad La esperanza En Dios que me llama Una vez más A vivir plenamente La resurrección Regresamos en breve Erick Ramírez 8338 Y 809-573-7099 O escríbenos ErickRamírezRD ArrobaGimela.com Erick Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad Misatris El poder de Dios Se está aquí moviendo Hoy quiero hablarte Querido hermano Estamos de vuelta Compartiendo este programa Especial Dedicado a la resurrección Con el título Si Jesús no resucitó Van a ser Nuestra fe Abortando lo que es El capítulo 10 De los hechos De los apóstoles Seguimos reflexionando Acerca de este tema Interesantísimo En la resurrección Del Señor Nosotros somos testigos De todo lo que hizo En la tierra De los judíos Y en Jerusalén A este lo mataron Colgándolo en un madero Pero Dios Se lo resucitó Al tercer día Y le concedió La gracia De manifestarse No a todo el pueblo Sino A los testigos Designados por Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Mira comienza diciendo Nosotros somos testigos ¿Cómo yo puedo En estos tiempos Bueno hay que decirlo Estos tiempos tan difíciles Que estamos viviendo Ser testigos De el resucitado En nuestras vidas Comenzando por casa El resucitado Anhela Y desea En nosotros Dar testimonio De él en nuestra vida Y esto es Siendo El esposo ideal La esposa ideal El papá ideal La madre ideal El hijo O la hija ideal Y para esto entonces Es que necesitamos En el primer tema En el primer punto Dejar que Jesucristo Renueve nuestro interior Y encender como el sirio La vela de la fe La esperanza Y la caridad Ahora ¿Cómo yo puedo ser testigo Del Señor Desde la casa En la comunidad Como hoy en día Nos está gritando La misma sociedad El mismo entorno En el que nos movemos En el que existimos Nos está pidiendo A gritos Aquellos que Todavía vamos A la iglesia Aquellos que todavía Visitamos el templo Bendito sea el Señor Aquellos que todavía Nos congregamos Bueno Hay un gran grupo Y tengo que decirlo Sin alarmar a nadie Son más las personas Personas Tal vez creyentes De fe ¿Por qué no? Personas que le creen a Dios Que no van al templo Que no van a la iglesia Que no van al culto Que los que vamos Al culto Entonces A esos que no van Nosotros tenemos que ser Testigos del resucitado Testigo de Jesús Resucitado Del glorioso Cristo Que profesamos En el templo Que habita en nosotros ¿Y cómo se hace eso? Bueno Es que hay más gente En la calle En la sociedad En la casa En la empresa En la universidad En la escuela En el colegio En fin En el entorno Hay más gente afuera Que dentro de la iglesia Y yo no estoy diciendo Nada grave Yo estoy diciendo La verdad Porque fíjate Si tú piensas En tu parroquia Piensa en tu parroquia En un momento ¿Cuántos habitantes Pertenecen a tu parroquia? Vamos a decir Por ejemplo 500 Mira Un número De minoría Minoritario Un número muy bajo He dicho 500 Miembros De tus vecinos Tus amigos Tus familiares Que pertenecen a tu parroquia Al entorno parroquial 500 ¿Van 500 a misa? Por eso es que yo no estoy diciendo Nada alarmoso aquí Porque hay gente que cree Que uno alarma No Uno dice la verdad Uno dice las cosas Que uno está viendo Somos los profetas De estos tiempos Sin vanagloriarnos Claro que no La gloria sea para Dios Para el Señor Jesucristo Resucitado Lo que estoy diciendo es Que nosotros Estamos siendo Los más observados Por los que no vienen Al templo Yo estoy en una capilla aquí En el centro Belarminio De la ciudad de Santiago Los Caballeros República Dominicana Y aquí estoy grabando El programa Y he grabado Un programa especial Anterior en Cuaresma Y aquí Se congrega Dentro de pocas horas Habrá misa acá Habrá misa Vamos a participar De la Santa Misa aquí Con uno de los sacerdotes Que aquí vive Entonces En esta capilla Pudiera venir 30 personas Vamos a decir 30 personas Y 30 bancas Vamos a decir No No vienen 30 Vienen 5 Vienen 7 Vienen 10 Entonces Lo que yo estoy diciendo es Que los testigos De estos tiempos De este año De esta época De esta era de la salvación De esta era de la humanidad ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cuando el Papa ha dicho Que hay que salir Y oler a ovejas Que hay que salir a las calles A las plazas Y todavía seguimos recordados Ser testigos Del resucitado Es salir a predicar Es salir a anunciar A Cristo Y si fuera necesario Decir algo O sea Yo tengo que convertirme En un testigo Del resucitado En mi vida Con el testimonio Que doy ¿Eh? Fíjate que hoy en día Necesitamos predicar Al Señor En nuestro comportamiento En nuestra manera De hablar En nuestra manera De corregir En nuestra manera De dirigir A los demás En nuestra manera De reprender A los demás Tenemos que ser testigos Del resucitado Revisarnos Nosotros mismos ¿Eh? Siendo conscientes De que somos pecadores Que somos débiles Y todo eso ¿Qué cuesta? Un examen de conciencia Un encuentro personal Con el Señor En nuestra vida Jesucristo está vivo Tenemos que tener Ese encuentro Una vez más con Él Para ser testigos De Él en nosotros Para salir a las calles Si yo no vivo A Cristo en mi corazón Si yo no tengo A Cristo en mi corazón Si yo no creo En Cristo Resucitado Yo no puedo salir A convencer a nadie Porque si yo no lo estoy Nadie me va a creer El primero entonces Que necesita Convertirse en resucitado El primero que necesita Creer que Jesucristo Está vivo Soy yo El primero que tiene Que ser testigo Del Señor En mi vida Soy yo Y entonces Cuando yo empiezo A vivir Con Jesucristo En mi vida Los demás Lo van a notar No tengo que decirlo No tengo que Decir Bueno Jesucristo te ama Dios te bendiga Bueno Que bonito Que podamos hacerlo Pero cuando yo actúo coherente De acuerdo a lo que creo No tengo que decir Sobran las palabras Cuando no soy Malapalabroso Cuando no tengo Una actuación Incómoda Para mis hermanos Con los que comparto Diariamente En fin El testigo es aquel Que definitivamente Irradia La luz de Cristo El testigo es aquel Que camina Como un cristiano Que huele a Cristo Y que sobre todo Está consciente De que Aunque muera él Vive Cristo Aunque disminuya él Crece Cristo Ese es el testigo Que hoy El mundo Está necesitando Seguimos en este programa Especial Puedes seguir a Erick Ramírez En todas sus redes sociales Como Erick Ramírez RD Misatri Suscríbete Dale a me gusta Comparte y activa La campanita En su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri También Puedes escribir A su WhatsApp 809 299 8338 Escríbele a su email erickramírez rd Arroba gmail punto com Erick Ramírez Cantautor Y predicador Católico Internacional Desde República Dominicana Oh feliz culpa Que mereció Tal Redentor Como bien escuchamos En el pregón pascual La noche De la gran vigilia De resurrección La fiesta De las fiestas Donde el cielo Desciende a la tierra Y la tierra Asciende al cielo Donde lo divino Donde lo divino Se vuelve humano Y lo humano divino Donde se une Dios con el hombre Y el hombre con Dios La noche Donde se recita El pregón pascual La victoria Oh feliz culpa Que mereció tal redentor Bendito sea El Señor Seguimos entonces Palabra de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Jesucristo da una encomienda Y es predicar La palabra de Dios La palabra que los apóstoles Habían escuchado De boca de Jesús Ahora ellos Tienen que salir A anunciarla Por eso es que El capítulo 16 De San Marcos Habla Vayan por todo el mundo Anuncien el evangelio A toda la creación Bautizando en el nombre Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo El que crea Y se bautice Se salvará Bendito sea El nombre del Señor Fíjate 16, 15 de San Marcos Y es hoy El mandato De nosotros Los bautizados Decía hace un momento Somos los profetas De los tiempos actuales Que tenemos Que anunciar Y denunciar La palabra Y la injusticia La palabra de Dios Y las injusticias De la sociedad Somos los Bautizados Y renovados Por el resucitado Por la fuerza Abrazadora del Espíritu Que ha enviado a nosotros Y lo veremos Una vez más El día de Pentecosté Cuando venga El derramamiento Del poder Salvífico Sanador Perdonador Y renovador De Dios en nuestra vida A través de la tercera persona De la Santísima Trinidad El Espíritu Santo Esta presencia Del Señor Es la que nos impulsa Es la que nos empuja A predicar La palabra de Dios A tiempo Y a destiempo Y en contratiempo El Espíritu Santo Que renueva en nosotros Un encuentro personal Con Cristo glorioso Vivo y resucitado En nuestras vidas Aquel que se levantó De la tumba Que quitó la piedra Porque tenía el poder De hacerlo Para él No costaba Absolutamente Ningún tipo de esfuerzo Levantarse de la tumba Robar la piedra Grandota Que pusieron En la entrada De este sepulcro Y salir a anunciar Dejándose ver Retocar y comer Con aquellos Que fueron Los primeros testigos De el resucitado Vivo y glorioso Más tarde Se le va a aparecer Entre otros A San Pablo Del cual se lee Más de diez cartas En el Nuevo Testamento Él, el que escribe Dice A mí El aborto Como indicando El último de los apóstoles Se me apareció El Señor Dándome indicaciones Dejándome ver Que está vivo Y yo que dudaba Dice San Pablo Y yo que no creía Y yo que perseguía A Jesús He tenido un encuentro Con él en mi vida Y ahora salgo A anunciarle a ustedes Que Cristo está vivo Mira Pablo Como se convierte Saulo primero Como narra también El capítulo anterior De los hechos De los apóstoles La conversión de Saulo En el capítulo nueve De esta carta De los hechos De los apóstoles Ahora Pablo El San Pablo El apóstol Una de las piedras Uno de los pilares Más importantes De nuestra fe católica San Pedro San Pablo Que van a ser Los predicadores Más fuertes Usado por Dios De una manera Extraordinaria Con gracias Extraordinaria Con un poder Extraordinario Este Cristo glorioso Que se le va a aparecer A San Pablo Es el mismo Que hoy se nos aparece A usted y a mí Y usted dirá ¿Y cómo es eso? En cada celebración Eucarística En cada celebración De la Santa Misa Jesucristo Se sigue apareciendo Ahora bien ¿Qué tanto le creemos A Cristo En la Eucaristía? ¿Se han abierto Los ojos De la fe Y del alma Para entender Este misterio De nuestra fe católica? ¿Realmente estamos Conscientes De que Cristo Está presente Real y vivo Resucitado Y glorioso En la Santa Comunión? Para eso entonces Hace falta pedir la fe Hace falta pedir la gracia Hay que pedirla a Dios Si todavía entonces No creemos Si nos llega la duda Y que bueno Que a veces Nos entra la duda ¿Por qué nos entra la duda? Porque precisamente Ahí entonces Se afianza Más nuestra fe ¿Eh? Nos arraigamos más En la vi En el tronco verdadero Para que desde ahí Nosotros Las ramas Podamos seguir dando fruto Dando fruto De perseverancia Predicar la palabra de Dios Ya soy testigo ¿Qué me toca? ¿Qué me tengo que hacer? Predicar la palabra de Dios Anunciar a Cristo En mi vida Siendo testigo de Él En estos tiempos Hermano Si que cuesta A veces vemos hermanos De otra nominación Religiosa y de fe A veces vemos hermanos Esperados Que andan en las calles ¿Eh? Regando algunos volantes Tocando puertas Y nosotros los católicos Seguimos haciendo un trabajo Si lo hacemos Y muy bien Pero hace falta todavía Dar algunos pasos más ¿Eh? Bueno No estoy diciendo Que salgamos igual que ellos Porque cada quien Tiene su llamado Y su gracia Pero Nos hace falta entonces Si anunciar a Cristo En nuestra vida Seguimos con este programa Especial dedicado A la resurrección Del Señor Porque si Él no necesitó Van a estufar Y la mía Bendito sea Dios Dar gracias a Dios Por medios de comunicación Como estos Que propagan el Evangelio Hasta los confines De la tierra Para ello Contamos con la colaboración Económica De mis anunciantes De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Asesorio Iluminación Pro Audio Taller de reparación Ellos están en la calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la parada De Samaná En Santiago República Dominicana Llámalos Al 809-276-1716 De La Rosa Instruments Luis Joaquín Coach de Nutrición Servicios personalizados Según el requerimiento De cada persona Hidratación Nutrición Descanso Y ejercicio Síguelo Arroba Club Rayita Bajo De Nutrición O llámalo Al 809-707-0404 Luis Joaquín Coach En Nutrición BioFit RD Entrena bien Vive mejor Avenida Estrella Salará Frente a la Pucamayma En Santiago República Dominicana Teléfono 809-241-4240 BioFit RD Impro oficinas Excelencia Inmuebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Club de Leones Los Jardines Metropolitanos En Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Impro oficinas Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte 37 Con el 809-573-7924 Y en la calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Con el teléfono 809-573-7999 Delivery Disponible Para usted A y E Por senar Laboratorio dental Prótesis fijas Removible Implante Circonias Prótesis libre De metal Y más La Vega Y Santiago República Dominicana Llámenos Al 809-242-4142 809-241-4142 Laboratorio dental A y E Porcelana Cazabe Gourmet San José El Cazabe Pega Contó Tenemos Natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros Tienen dos locales Uno en la autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Licei Kilómetro 10 y medio Frente a la escuela Núñez Molina Ambos en Santiago República Dominicana Con los teléfonos 809-570-7817 809-970-5201 Cazabe San José Consultorio dental Doctor Santiago Pichardo Odontología en general Rehabilitación oral Odontología estética Prótesis dentales Implantes dentales Diseño de sonrisa Y mucho más Para citas 809-582-3934 809-580-1171 Extensión 4101 Él está en la Plaza Coromina Suite 104 Calle Restauración Esquina Cuba Santiago República Dominicana Acepta seguro médico Síguelo En sus redes sociales Como Arroba Santiago Pichardo Clínica dental Doctor Santiago Pichardo Agradezco a Dios Infinitamente Por la colaboración económica Para que este espacio Hoy Quiero Hablarte Continúe En el aire Jesucristo ha resucitado En verdad resucitó Hermanos de Maús Que tal vez me están mirando Y dirán ¿Y Eris era de la hermandad de Maús? Claro que sí Yo viví mi experiencia En San Francisco de Macorís Allá fui invitado Y viví esta maravillosa experiencia de fe Los movimientos de la iglesia Que nos enriquecen Bendito sea el nombre del Señor Ahora mismo tiempo que Personalmente pues Nos hacen renovar Nuestro encuentro con el Señor Maravillosa experiencia O sea que No le estoy robando la frase Porque también Pertenezco a la hermandad de Maús Bendito sea el Señor Muy bien Este programa especial Si Cristo no resucitó Van a ser ya nuestra fe Hemos analizado un poquito Lo que es el capítulo 10 De los hechos de los apóstoles Ahora miramos a Pablo Escribiendo a los colosenses En el capítulo 3 Versículo 1 y 4 Fíjate que estos textos Los escuchamos El primer domingo de resurrección Bendito sea el Señor Dice Hermanos Si han resucitado con Cristo Busquen los bienes de allá arriba Donde Cristo está sentado A la derecha de Dios Aspiren a los bienes de arriba No a los de la tierra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesucristo en el Evangelio dice Aspiren las cosas del cielo Porque las demás Vendrán por añadidura El apóstol como que quiere parecerse Este texto Este escrito A lo que dijo el Señor Si ustedes han resucitado Hermanos Con Cristo O sea Nosotros no resucitamos Por nuestros méritos Nosotros no vamos a resucitar Si morimos Por nuestro mérito Ni por nuestro poder Si no Con Cristo Y con el poder de Cristo Dios Padre Resucitó a Cristo A Jesús Fíjate Jesús Es como La parte humana Vemos Jesús El nombre Es como la parte humana Dios Hecho hombre Ahora cuando resucita Se le llama Cristo El Cristo Porque ahora ese es Dios Es el resucitado Es el glorioso Es el santo santor El tres veces santo Bendito sea el Señor Entonces cuando resucitamos Con Cristo Buscamos esas cosas De arriba Claro No es que tenemos Que cruzarnos de brazos Con las cosas de la tierra No para nada Porque a veces Encontramos personas También yo Que queremos como Dejarle algunas cosas a Dios Cuando sabemos Que podemos hacerlas nosotros Bueno Hay gente que pide a Dios Bueno Yo decía estos días Algo interesante Porque a mi me encanta Como reflexionar estas cosas Y yo decía Si Si Dios Tuviera por ejemplo Whatsapp Si tuviera Whatsapp Para comunicarse En estos tiempos tan modernos De tanto tecnicismo ¿Cómo sería ¿Cómo sería las cosas con Dios? Bueno Lo primero es que Pondríamos loco a Dios Pondríamos muy loco a Dios Porque Si hoy en día Bueno Hay gente que se pasa día y noche Escribiendo con el celular Imagínate tú Si fuera Escribiéndole a Dios Entonces Hablaríamos con Dios Tantas cosas Que no voy a decir Sencilla Tontería No, no, no Porque nosotros le pedimos a Dios Porque nosotros Nos acercamos a Dios Y aunque a veces Consideramos que lo que Aquel está pidiendo Es algo sencillísimo Para esa persona Es algo grande Es algo importante Entonces yo no puedo De ninguna manera Faltar el respeto A esa persona Si Dios se comunicara De esta manera ¿Qué le pediría yo a Dios? El apóstol Pablo dice Tú resucitaste con Cristo Pues pide la cosa del cielo Hermano Nosotros que creemos en Cristo Si Los pies en la tierra Pero la visión es el cielo La visión es la vida eterna Y aunque nos duelen algunas cosas Aunque padecemos Dice el apóstol Pablo Padecemos ahora En nuestro cuerpo Los padecimientos de Cristo Los dolores de Cristo Que no No se parece Claro que no El apóstol Usa Podríamos decir Una metáfora En cuanto a eso se refiere Porque Él dice Si Padecemos los padecimientos de Cristo Sufrimos con Cristo Pacientemente Noches sin dormir Días sin comer Nos caen a palos Nos llevan a la cárcel Etcétera Pero En nada se parecerá nunca A lo que padeció Jesús En nada Si Jesús hasta Sudó sangre Del dolor El sufrimiento tan grande Pero sobre todo Ver que lo traicionaban Etcétera Pero este Cristo glorioso Y resucitado Que se ha levantado De la tumba Que está vivo Que tiene poder Que existe Que es real Que usted y yo Lo podemos contactar Jesucristo está vivo Podemos contactar Esta realidad Esta gran verdad Él se levantó De la tumba Lo podemos sentir Podemos vivir en Él Podemos accionar en Él Podemos experimentar en Él Todo lo maravilloso Que Dios Padre En Él Nos ha otorgado Este es el misterio Que hoy nosotros Tenemos que dejar Que Dios nos revele Para que entonces Sí Bueno Ya soy bautizado Ya soy creyente De la resurrección Del Señor Soy testigo Anuncio a Cristo Entonces Tengo que seguir En la perseverancia Con el Señor Pidiendo y anhelando Las cosas eternas Las cosas Que no tienen fin El fin último Aquel momento El escatón final Anhelar ese momento No tener miedo Al juicio final Al juicio particular Que cada uno va a vivir El día de su muerte Entonces todo esto Nos lleva A ir resumiendo Este tema Diciendo Cristo resucitó Está en mi vida A nada temo A nadie temo Él está conmigo Bueno Aunque no cueste A veces hasta creer Seguir Firmes En esta fe Creyendo que el Señor Está con nosotros Y que la victoria Es nuestra Bendito sea el Señor Puedes seguir A Erick Ramírez En todas sus redes sociales Como Erick Ramírez RD Misatri Suscríbete Dale a me gusta Comparte Y activa la campanita En su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri También Puedes escribir A su WhatsApp 809 299 8338 Escríbele a su email erickramires rd Arroba Gmail Punto com Erick Ramírez Cantautor Y predicador Católico Internacional Desde República Dominicana Felices Pascuas De Resurrección Hermanos y hermanas Un abrazo espiritual Desde acá Los estudios De La Voz de María El canal que conduce A Cristo Este estudio en particular San Juan Pablo II Y el programa Hoy Quiero Hablarte Está de fiesta Porque Jesucristo Ha resucitado Y en verdad Resucitó Estamos reflexionando En esta parte Sobre lo que escribe El apóstol San Pablo En el capítulo 3 A la comunidad De Colosenses Y ya para finalizar El versículo 4 Va a decir Porque han muerto Porque han muerto Y su vida está Con Cristo Escondida En Dios Cuando aparezca Cristo Su vida Entonces También ustedes Aparecerán Glorioso Juntamente Con Él Palabra De Dios Te alabamos Señor Este texto De Colosenses En el capítulo 3 Nos habla En resumen De esta aparición Del Señor Esta manera Del Señor Comunicar Lo que Él desea Primero Vemos En un primer momento Que el Señor Quiere que anhelemos Las cosas Del cielo Y ahora nos da Como una esperanza Bueno Les toca sufrir Les toca padecer Mientras estemos En esta carne Esta carne Se enferma Esta carne Este cuerpo Es frágil Mira Cuando nos Nos pica algo Nos molesta Si nos damos Un golpe Nos duele Físicamente Estoy hablando Cosas físicas Esta carne Es frágil Entonces Esta carne Este cuerpo Corrupto Y corruptible También Bueno Va a pasar Por un estado Normal De putrefacción Un estado De descomposición Y es cuando Dejemos El alma De este cuerpo Cuando el apóstol Habla que Conjuntamente Con Él Viviremos Eternamente Fíjate que Jesús Habló de estas cosas Y cuando habló De la resurrección Dijo No será con este cuerpo Sino con un cuerpo Glorioso Nosotros no tenemos Bueno No podemos imaginar Porque no la hay Una imaginación total De lo que significa Vivir En el cielo Vivir en el paraíso Vivir contemplando a Dios Porque usted y yo Pecadores como somos No tenemos Una visión clara Ni hemos tenido Una visión De lo que significa Morir y vivir En el cielo Y morir con Dios Y vivir con Dios Pero por eso Entonces Tenemos que procurar Ya he dicho Ahora lo acabo de decir Morir con Dios Yo muero para vivir Entonces cuando muero Para vivir Vivo eternamente Ahora tenemos Una vida Pasajera Una vida momentánea A lo que podíamos Bien llamar Unas vacaciones En la tierra Nosotros vivimos Para morir Morimos Para vivir eternamente Que sería Lo triste Y lo penoso Que yo renuncie A Cristo Resucitado Que yo renuncie En estos tiempos Difíciles De la fe Si Tenemos señales Y signos De apostasía De la fe Renegación De la fe Negación De la fe Entonces Que pena Sería Morir Negando a Dios Que pena Sería Renunciar Al sacramento En la iglesia Renunciar A mi tradición A lo que yo he vivido Yo he creído Hasta este momento De mi vida Que pena Sería morir Lejos de Dios El apóstol Dice Cuando yo vivo En Dios Vivo conjuntamente Con él Voy a resucitar Conjuntamente Con él Jesús siendo El primero Resucitó Se le apareció Según la tradición Primero a su madre No es Un texto evangélico Según la tradición Se le tuvo que aparecer Primero a su madre La Virgen María Luego Bíblicamente A María Magdalena A Pedro A Juan Y así entonces Como narran Los hechos De los apóstoles A más de 500 Hermanos Juntos Estas apariciones De Jesús Son las que nos convierten A nosotros Precisamente En creyentes En creyentes Del glorioso Resucitado Jesucristo Está vivo Y esta Esta experiencia De ellos La contactamos Nosotros Al contemplar A Cristo En cada mañana En cada En cada En cada En cada Eucaristía En cada Sacramento Fíjate La administración De los sacramentos En la iglesia Por decirte Alguno Donde vemos Claramente La misericordia De Dios Dos de ellos El sacramento De la penitencia O la confesión Y el sacramento De la unción De los enfermos Sobre todo Este segundo Donde vemos Aquella persona Que va a partir Con Dios Según haya vivido Según haya vivido Por eso es importante Que si queremos Y anhelamos Resucitar con Cristo Tenemos que Si ya lo hemos dejado Seguir O retomar El camino correcto El camino del creyente El camino de Dios Bueno Me aparté Me enfríe Este es el tiempo oportuno El tiempo de Pascua El tiempo del paso De A Si La Pascua El paso de A O sea Yo estoy aquí En que estoy Bueno No me muevo Frío Tibio Paso de aquí Entonces A caliente A fervoroso A una renovada fe A una renovada esperanza Un nuevo encuentro Con el Señor Ya pasó la noche Viene el día Pasó el pecado Viene la gracia Pasó la oscuridad Viene la luz Pasó el enemigo Viene Dios Ese es el tiempo Los que vivieron Los israelitas Cuando pasaron aquel Mar Cuando Moisés Lo dirigía Ahora viene Jesucristo A dirigir nuestra vida Pasamos de un lugar A otro De la tierra Al cielo Hermano De eso se trata La resurrección De eso se trata Tener un nuevo encuentro Con el Señor Yo estoy contento Feliz Al decir estas cosas Porque yo Procuro Y he procurado Toda mi vida Examinarme Toda mi vida Porque no deseo Para nada Apartarme de Dios Jamás Ni deseo Que nadie Me aparte de Dios Yo no quiero Que nadie Me aparte de Dios Bueno yo no voy a permitir Que alguien me aparte de Dios Primero muerto Primero muerto Y yo quiero morir en Dios Morir en Dios Porque si muero en Dios Viviré eternamente Con Dios Al final Hacemos un momento de oración Y la última reflexión Brevemente Puedes seguir a Erick Ramírez En todas sus redes sociales Como Erick Ramírez RD Misatri Suscríbete Dale a me gusta Comparte Y activa la campanita En su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri También Puedes escribir A su WhatsApp 809 299 8338 Escríbele a su email erickramires rd Arroba gmail punto com Erick Ramírez Cantautor Y predicador Católico Internacional Desde República Dominicana Mis hermanos y hermanas Hemos desarrollado Estas reflexiones En este programa especial Dedicado a la resurrección Del Señor Y lo hemos titulado Si Cristo no resucitó Vana sería nuestra fe Y ahora quisiera Por favor Si me permiten Orar por todos ustedes Por esta audiencia De hoy Quiero hablarte A mi espalda Si pueden apreciar En su pantalla Está el Sirio Pascual Encendido Es la luz de Cristo Que se ilumina Y que se debe iluminar En nuestros corazones Ojalá que esta tradición La podamos enseñar Inculcar también A nuestros hijos A nuestros familiares Entonces Esta luz Que Cristo Irradia En nuestra vida Es la que va a resplandecer Fuera Oremos entonces Oremos Padre amantísimo De Jesucristo el Señor Y de nosotros En la tierra En el nombre de Jesús Resucitado y glorioso En nuestra vida Te pedimos encarecidamente Que por él mismo Su pasión Su muerte Y ahora su resurrección Que celebramos Y festejamos En la iglesia Envíe la fuerza Abrazadora De tu Espíritu Santo A cuantos enfermos Atribulados Cansados y agobiados Habemos en esta tierra Bendito sea el Señor Aquellos que todavía Creemos en ti Señor Aquellos que todavía Confiamos plenamente en ti Profesamos esta fe católica Y sobre todo Aquellos que todavía Señor Te abrimos el corazón Para que tú entres Y haga el milagro Que ahora te pedimos Mira cuantos enfermos Me piden oración Cuantos me escriben Señor Para que yo interceda Ante ti En el nombre de Jesús Para que sus problemas Sean solucionados Y sus enfermedades Sean sanadas Señor Escucha la oración De tu pueblo Escucha la oración De esta tierra Señor Y sana a nuestros enfermos Rompe las ataduras Por el demonio Señor Ocasionando tantos problemas En nuestra vida Y en la vida De aquellos que queremos Señor En este momento Con el poder De tu sangre preciosa Glorioso Cristo Jesús Que te levantaste De la tumba Que hoy habita En nuestros corazones Te pedimos Que domine Que gobierne Que asista Total y absolutamente Nuestro entendimiento Nuestra conciencia Nuestro espíritu Nuestra alma Todo nuestro ser Quede arropado Con el poder De tu sangre preciosa Señor Que en este momento Así como el sirio pascual Tú enciendes En nosotros Las llamas divinas De tu amor Que tu poder Empiece en este momento A actuar Y a renovar en nosotros La fe La esperanza Y la caridad Que podamos entender Que tú estás vivo Creer que tú estás vivo Y que tienes poder Y que ese poder Glorioso Cristo Jesús resucitado En este momento Puede descender A nuestra vida Porque así lo queremos Así lo necesitamos Así lo deseamos Bendito sea el Señor Tú Jesucristo En este momento Extiende tus manos Sanadoras Salvíficas Poderosas Sobre tantos Que necesitamos De ti Y sana nuestras Enfermedades Sana nuestras Dolencias Señor Libera las ataduras Rompe las cadenas Las amarras Señor Y que en este momento Nos podamos declarar En tu nombre Jesucristo En tu nombre Jesús Con el poder Tuyo Resucitado Vivo y glorioso Sano De cuerpo Y de alma En el nombre De Jesús Que vive y reina Eternamente Por los siglos De los siglos Amén Aleluya Bendito sea el Señor Jesucristo Ha resucitado En verdad Resucitó Bendito sea Dios Felices Pascua De resurrección Hermanos y hermanas De verdad Que nos llena De mucha alegría Y emoción Pertenecer a esta fe Que nos recuerda Una vez más Que Cristo Está vivo Que camina En medio de su pueblo Que está en nuestro corazón Que podemos seguirle Viendo y recibiendo En cada eucaristía En cada comunión Vivamos este tiempo De alegría De gozo De reencuentro Con el Señor En nuestra vida Dejemos atrás Los signos de muerte Los signos de pecado Y volvamos entonces A la gracia Y volvamos a la vida Al encuentro con Dios En cada uno de nosotros Abramos las puertas Al Señor Abramos las puertas Al Redentor Encendamos La llama divina Del amor de Dios En nuestra vida Y dejemos a Dios Ser Dios Dejemos a Dios Accionar en nosotros Encender en nosotros La llama divina De su amor Bendito y glorioso Para gloria y honra De su nombre Este programa Ha sido entregado Por intercesión De la Santísima Virgen María Bendito Dios Aleluya Santo Dios Con Jesús delante Y madre detrás Que sean en mí Y usted Su santa y buena voluntad Hasta la próxima semana Que Dios me lo bendiga A todos Gracias por acompañarnos Hasta una nueva edición De hoy quiero hablarte Este espacio Llegó a ustedes Gracias a De la Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro Oficinas Excelencia en muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible Gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Rótesis fijas Removibles Implantes Circonia Prótesis libre de metal Y más La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Cazabe Gourmet San José El Cazabe Vega contó Tenemos natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Licey Kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos En Santiago República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Luis Joaquín Coach en Nutrición Servicios personalizados Según el requerimiento Según el requerimiento de cada persona Hidratación Nutrición Descanso Y ejercicio Síguelo Arroba Club Rayita Bajo De Nutrición Teléfono 809-707-0404 Correo LuisJoaquín 2013 Arroba Gmail Punto com BioFit RD Entrena bien Vive mejor Avenida Estrella Sadalá Plaza Alejo Frente a la Pucamayma Campus Santiago República Dominicana Teléfono 809-241-4240 Consultorio Dental Doctor Santiago Pichardo Odontología General Rehabilitación Oral Odontología Estética Rótesis Dentales Implantes Dentales Diseño de Sonrisa Para citas 809-582-3934 U809-580-1171 Extensión 4101 Plaza Coromina Suite 104 Calle Restauración Esquina Cuba Santiago República Dominicana Acepta Seguro Médico Síguelo como arroba Santiago Pichardo O deal público Arroba Más C Thrones Gracias.